buenos días amigos aquí estamos de regreso a la faena ya estamos ya al 100 así estamos ya con la voz todo perfecto les cuento que ya que estoy en el pueblito de estúbal estúbal florida aquí atrás no sé si ven estamos aquí ya en la puerta para cargar yes sir nursery vamos a cargar flores y esta vez estamos yendo para alabama no es lo usual que yo hago primera vez que hago esta carga así de flores vamos para la tienda cosco vamos con cinco paradas esta vez no debería ser algo divertido algo muy diferente así que nada acompáñame vamos a darle otro vídeo no Gracias por ver el video 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 Let's get it Gracias por ver el video 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 Chao Bye 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 Bye